Si estás pensando en una fiesta, habla con Fondelo, porque las fiestas de Fondelo tienen magia. Fondelo Producciones, 156-54-0606. LB16, Radio Río Cuarto, siempre con la misión de formar e informar a todo el centro del país. 60 años compartiendo el aire con vos. Cortinas de pelo, bolsos y carteras de diseño, accesorios, ropa para hombre y mujer, todos los talles, ni chicha ni limonada, para dejarte tentar por esta combinada tendencia. Ni chicha ni limonada. Galería Río Cuarto, Local 9. Disfruta tus fotos. Impacto visual. Rivadavia Esquina Yrigosen. Elegancia y distinción en regalos personalizados. Petra, regalos empresariales para empresas con mucho estilo. Petra, Alberti 2429. FM es Ranquel. Cielo Sur, un salón exclusivo para tu evento social o empresarial. Capacidad hasta 2.400 personas. Totalmente climatizado. Sala Kinder o multifunción. Camerino privado. Servicio profesional de catering. Cielo Sur, Ruta 005 y Ruta 36. Cielo Sur, eventos sociales y empresariales. Dorita, Dorita, apurate con el cartel que esto ahora siempre pasa, María. Ya casi está listo. Hay una farmacia. Farmacia Graci. La farmacia de todos. Si necesitas publicitar tus productos o servicios en nuestro programa, querés formar parte de Marisa Casante B, 0358-154-295-339. Alma Modas. Ropa y accesorios para la mujer. Exclusividad Gel Jeans con efecto modelador. Alma Modas. Constitución 515. Silvia Underwear, Sportwear. Ropa interior. Pijamas, mallas, todo el año. Indumentaria deportiva para el hombre y la mujer. Face. Silvia de la Mea. Teléfono 0358-154-864-007. Licenciado Jorge Matías Mercó, kinesiólogo y fisioterapeuta. Doctor en ciencias de la salud. Osteópata. Licenciado Jorge Matías Mercó. Alberdi 638. Teléfono 155-607-202. Clínica veterinaria y peluquería canina El Señor de la Casa. Clínica general, internación, cirugía general y traumatología. Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota. El Señor de la Casa. Hipólito Yrigoyen 1482. En el universo L'Etoal, aprende a brillar vos también. L'Etoal, Escuela Agencia de Modelos. Te enseñamos a brillar. Un nuevo estilo en peluquería para vos. Marcelo Terroba. Extensiones, pelucas, color y toda la moda en cortes. Alvear 375. Para hacer arte en Photoshop. Curso de arte digital organizado por Educrap. Incripciones abiertas en Centro de Copiado, subsuelo de Cervantes, Belgrano Esquina Yrigoyen. Consultas al 154-387-122. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!